Bueno, este es un recuerdo de un video que hice hace algo de tiempo, hace un par de años, sobre los cantos de los ángeles. Le subí más a la amplificación, sacrificando el sonido de mi voz, pero escucharán más fuertemente al ángel que está cantando. Esto fue totalmente real, no había ningún sonido, más que el sonido de unos audífonos que yo estaba oyendo, pero se puede distinguir la voz que es un aparato y la voz de un ser vivo. Escuchemos. La historia fue esta, que estaba pasando momentos difíciles y yo pensaba que Dios me había abandonado, pero pues él me demostró que él no me abandona, ni a mí, ni a ninguno que crea en su palabra, y lo acepté como su padre. Esos cantos son demasiado hermosos, pónganse unos audífonos y sumen todo volumen y que no escuchen, no vean nadie hablando y verán que escucharán cosas hermosas. Este sonido es 100% real, sin ningún tipo de edición, lo único que hice fue subirle más el volumen para poder escuchar la voz. Primero escucharán como un tipo de arpa tocando en el fondo y una voz aguda que dice, Jehová santo, Jehová santo, Jehová digno. Jehová santo, Jehová digno. Escucharon como dijo, dijo, Jehová santo, ellos siempre adorarán a su creador, mismo nosotros debemos hacerlo, adorar a nuestro creador. Canta muy hermoso, ¿verdad? No es de este mundo. Otra vez voy a repetirlo, Jehová santo, Jehová santo, dos veces, escúchenlo. Ahora sigue cantando, Jehová santo, Jehová digno y un arpa lo acompaña, escúchenlo. Ahora digo, ahora digo, ve al cielo Israel. Yo no recuerdo haber dicho esas palabras, quizás en alusión de que México es una de las tribus de Israel actuales. Manaset. Se estaba hablando a través de mi boca. Ahora, atentos, después de que digo, ten misericordia, el ángel canta. Ten misericordia. Estaba cantando, Jehová digno. Ten misericordia. Ahora digo, te lo dejo junto a ti Israel y de nada confundido. Ese fue Dios hablando a través de mi boca. No recuerdo haber dicho eso. Te lo dejo junto a ti Israel y de nada confundido. Oh, como recuerdo donde gozaba toda la base. ¿Cuánto recuerdo? Oh, no sé qué me supo. ¿Qué pasó sobre eso? ¿Cómo pudo pasar todo eso? Ay, mi pecado. Mi corazón entiende algo, te lo entiendo. ¿Oyeron qué dijo? Orarás, escúchale, chantal. O mejor dicho, ¿oyeron lo que dijo o lo que cantó? Ay, mi pecado. Mi corazón entiende algo, te lo entiendo. Si te deseo de libertad, tal vez. Déjate ir para la arte del monte. ¿Por qué me dices que quiero una parte de ti, si no lo voy a hacer? Yo no tengo suficientes en mi corazón. ¿Por qué me dices así? ¿Por qué me dices así? ¿Ese conmigo para salvarme? Es un paciente. Y así nuestro Señor Jesucristo nos dice a todos nosotros que sufrimos y pensamos que Dios nos ha abandonado. Que a pesar de las circunstancias de la vida, Él está con nosotros y que no nos va a abandonar porque Él nos prometió. Él nos prometió. ¿Por qué dices así? Como diciéndome a mí mismo, Él diciéndome a mí, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué piensas que yo te he abandonado cuando yo no te he abandonado y nunca he faltado a mi promesa? Porque está con nosotros, porque nos ama. Simplemente. Cuando le decimos a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde estás? Que no te siento. Él está ahí y nada más que no lo sentimos. Pero Él está ahí. Créamelo. Hay que tener fe. Porque Él está ahí de verdad. Fe. En los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está ahí. Créelo. Me dio una lección de que Él es fiel. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. En verdad me lloras mucho y a la hora de Dios.